que pedazo de gol que onda gente youtube, bienvenidos a un nuevo en mi canal bueno, hoy vamos a reaccionar a los mejores goles de fútbol argentino 2019 así que bueno, espero que les guste este video ya saben que hacer, suscribirse que no les cuesta nada dejen su like que me ayudaría muchísimo comenten si quieren más videos así y bueno, comparten este video va a revolucionar todas las redes sociales no, mentira así que bueno, vamos con el video estoy a punto de ponerle play y chau bueno, les voy a estar dejando el canal del pibe que hizo esta recopilación les voy a estar dejando el canal por acá y también les voy a estar dejando el canal en el primer link de la descripción con el video y todo así que bueno, le apunto, le ponemos play y vamos va Víctor a punta, va Víctor Figueroa, Formica puede ser para Maxi, está... gol el primer partido es de Newell's Pocah, primer tiempo a los 24 del primer tiempo 30 minutos, este fue un golazo, este también lo vi, fue un golazo al ángulo, Lapuz y este creo que fue en una de las video reacciones tremendo golazo la pus segundo, tercer partido eh... reservo central, River primer tiempo también los 16 minutos y... todo empezó por un córner después rebote y tiró un tiro un chutazo y la puso a la cuna la verdad que tremendo tremendo, tremendo Cintanich y acá arranca Junior, va Aria, dejó parazo estudiante de taller Junior ha trabado Junkel, le quedó para Sosa uuuuuuuu uuuu 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 que pedazo de gol la clavo en una Bota Salo, le sed la ahí, es Maguro Salate la pone uuuu chao, golazo golazo Maguro Salate golazo de boca, de boca, de boca River la sacó Nonato River Inter de no sé quién más y la pico tremendo con un golazo no fue tan bueno, pero... Ture San Lorenzo Palmeina me parece que... solo Reñero solo Reñero solo Reñero, Herrera Uuuu de peo ganó Álvarez igualmente River y no sé quién más Prato que limpió para De la Cruz a colo uuuu que pedazo de gol es decirlo pensé que iba a quedar afuera River y al final no... no pio nada Central Independiente Chilena Puma una mierda la Chilena pero bueno, fue bueno patrofleto Argentino ahí troi, ahí troi fue un golazo, la pone en el segundo paso Tremendo golazo Tremendo golazo que pica Zárate por acá y pica Zárate y se viene boca aquí está Zárate Zárate... la pico... ahí está... tremendo golazo Más grito gooooo Tres minutos después golazo este de Mauro Pitón Tremendo golazo esta además fue la figura del partido colandos Acompaña a verterame de prima normal le dio gooooooooo patrofleto Bodecro andá a buscala a ver a ver Mauro buscado Bodecro este si también lo ve naaa ok GOOOOOOL 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 KILMES TIGRE GOOOOOOL 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 el tiempo restante del primer tiempo GOOOOL siempre está ZUNKESTEBES el rebote es KALINSKI KALINSKI GOOOOL y el balazo un balazo ese es KALINSKI fue un balazo fue un balazo The skill miles tiki tiki se pone ese pedenito Diptros agarrar riguro que tienen jonó una jugada y un pedazo de gol impresionante este fue golazo toma de gai tiki pina me quedate chau casco riven yuels qué golazo Pica Bustos Taire Rassi La pico Bustos, golazo Gool Le toca hacer el carril Vélez Ñuve Y Dara que mete Aquí aparece Robertone Ah si quiero ir más a jugar Una jugada Tremenda Sol encima Vélez Independiente Si más juegan Lo va a encarar a gusto Que pedazo de gol Anda Anda fetejada Temendo Oh Ahí también Chao Saben como lo gritea ese gol Que pedazo de gol El de Reynoso Tremendo Centro del segundo tiempo Centro del corte o la ganó Centro del corte o la ganó Y en el remate puede ser peligroso Tremendo golazo Tremendo golazo Que pedazo de golazo Que pedazo de golazo Encima Bueno gente Espero que les haya gustado este video No fue tan largo Ni tan corto Así que bueno Espero que les haya gustado Suscríbanse a este canal Si Dejen su like Compartan este video Así podemos crecer Y terminar Este mes de febrero Por lo menos Con quinto suscriptores Así ya después Seguir subiendo Más videos Pásenme links Acá en mi Instagram Pásenme links De Que quiere que reaccione A música A video chistoso A challenge A video de fútbol A lo que sea Voy a seguir subiendo Gameplays Tengo que seguir Tengo que seguir Haciendo video reacciones Voy a hacer De todo un poco Para que Para que sea creciendo Y tengan distintos contenidos Así que bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en un siguiente video Les dejo acá En el primer link De la descripción En el canal De este hermano Que hizo La recopilación Y también Vayan a seguir A mi amigo Que Mándale un saludo grande Que Gracias por Pasarme el link Para Para reaccionar Así que Nos vemos En un siguiente video Hasta luego